Sí, que no le quede la menor duda, el ejercicio de nuestra sexualidad es benéfica para nuestra salud integral. Un estudio reciente publicado en la revista Medicina Sexual y firmado por dos investigadores de universidades inglesas lo confirman. La actividad sexual se asocia con un mejor bienestar entre las personas mayores. Allí se confirmaron algunas cosas que ya sabíamos. Por ejemplo, que para los varones el coito es más importante que para las mujeres. Ellas gozan más y hay caricias, besos y cuidados. Sentirse emocionalmente cerca de la pareja es fundamental para nosotras. Este estudio hizo un señalamiento muy importante que los profesionales de la salud deben tomar en cuenta. Las personas adultas mayores, dice el estudio, no son asexuadas. Mire, en una visita rutinaria al médico, debería considerarse a la sexualidad como un tema de rutina. Y en la realidad no se toma en cuenta. De eso no se habla. Y existen dos razones fundamentales. Una que existe es el mito que dice que las personas mayores no tienen sexualidad y que no les gusta hablar de ello. Gran mito. Y otra es que muchos de los médicos que ahora ejercen con sus diferentes especialidades no recibieron educación sexual durante la carrera de médicos. Sexualidad no fue una materia fundamental en su formación. Y muchos de los que ahora me están viendo saben que es cierto. Eso no es su culpa. Los sistemas educativos universitarios tenían otras prioridades. Afortunadamente, las cosas poco a poco han ido cambiando gracias al trabajo de muchos profesionales de la salud sexual que ahora buscan darle un lugar en las universidades. Los y las profesionales de la pediatría, la psiquiatría, psicología, la medicina general y las especialidades, además de enfermería y áreas afines, tendrían que estudiar y capacitarse en sexualidad humana. Y además, trabajar con sus conductas y prejuicios personales para dar un servicio ético y profesional a sus consultantes. ¿Por qué? Porque las personas que ahora envejecemos pertenecemos a otras generaciones que ya no callamos tan fácilmente nuestras necesidades. Las que nos precedieron tuvieron mayor censura, más sometimiento sobre sus cuerpos. Pero vamos avanzando y al mismo tiempo exigiendo más de los profesionales de la salud. La sexualidad nos enriquece como seres humanos y los profesionales de la salud que nos apoyan para lograr nuestro equilibrio deberán tomarla en cuenta, sobre todo ahora que la población de adultos mayores sigue creciendo. La sexualidad nos enriquece como seres humanos y los profesionales del partido. La sexualidad nos enriquece como seres humanos y los profesionales de la salud.